¡Ey, bro! ¡Ayúdame, porfa! ¿Qué pasó, hermano? ¡Cuenta! Bro, ya estoy listo para sentar cabeza. Quiero responsabilidad, quiero futuro, quiero como familia. No digas más. Tú lo que quieres es novia. ¿Qué buscas? Una planta que sea cariñosa, independiente, trabajadora, colorida... ¡Ah! Y que tenga las raíces bonitas. ¡Pelo! Tienes fetiche de raíces, tú. ¡Ah! Y detallo también. ¡Picarón! ¿Cómo vas a pagar? Con este néctar. Receta de mi planta abuela. ¡Oh! ¡Qué cosa más rica! Bueno, no te preocupes por nada que yo me encargo de todo. Abre bien esa flor. ¡Listo, brother! Tu polen está en buenas manos. Confío en ti, abeja, ¿eh? Sé que no me vas a quedar mal. ¡Gracias de antemano! A ver, a ver... Colorida, raíces bonitas... ¡Guau! ¡Sus ha lavado! Quiero que tú sepas que te quise amar, pero la inmaduré... ¡Oye, bebecita! ¡Ángel caído, bichota de campo! Aquí tengo el polen pa' ti. De un man serio y responsable. De buen ver y saludable. Ni te hagas ilusiones, abejorro. Yo solo polinizo con colibrís y mariposas. Pero, ¿cómo que abejorro? Si yo soy abeja obrera a mucha honra. El polen que traigo aquí es de calidad muy alta, ¿eh? ¡Piérdete, bicho! Diablo, pero qué orgullosa y qué estirada. Oye, guapo, ¿polinizas o qué? Perdona, planta. ¿Tú eres macho o hembra? Las dos cosas. Eso me importa poco. También le doy a todo. Hasta murciélago. Ven, echa tu polen aquí, anda. No sé. Dale, papi, que bueno para biodiversidad. Hay que evitar la extinción como sea. Bueno, cualquier cosa menos que se pierda este polen. Dos semanas después. ¡Ey, amigo abeja! ¡Qué bueno verte, man! ¿Traes fotos de mis hijos? Sí, bro, pero... No te entusiasmes mucho. Mira. ¡Guau! Esto es... Lo más bello que he visto en mi vida. Gracias, abeja. De corazón.